que no que no agente vamos a instalar el nuevo free file la nueva actualización vamos a ver qué tal viene vamos a instalar primero el que tenemos abrimos el emulador y lo tenemos abierto y le damos clic este clic derecho vamos a desinstalarlo desinstalamos aceptamos aquí vamos a proceder ahora a instalar el nuevo free file tenemos el free file actualizado en la nueva versión o instalarlo en la descripción del vídeo les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan descargar e instalar aquí está miren que está el enlace yo lo acabo de descargar es un ratito y pesa 400 puntos 57 megas pesa 400 puntos 57 megas muy sencillo muy fácil muy básico muy básico y vamos a instalarlo de esta nueva versión de free que viene vamos a ver cómo viene esta loguito vean cómo se ve el honguito perfecto entonces pues enhorabuena vamos a actualizar ya entramos y instalamos una vez instalado pues proseguimos con lo siguiente esperamos que cargue un poquito y vamos a ver este qué tal viene optimizado dicen que está bueno que está bueno después de la actualización está muy bueno tiene mejor renderizado esto es para peces obviamente entonces esta pk es para peces para que tú puedas jugar el free fire en pc bueno esta es la nueva actualización vemos cómo viene aquí es cosa de entrar con este con tu cuenta principal todavía no lo he hecho yo voy a entrenando molado para para no hacer más largo el tutorial dentro con una cuenta de invitado y que sea más fácil y más rápido y que vean ahí se ve ya la carga del principal de de todo esto miren ya está cargando y entró ya ustedes checaron que ya entró podemos también instalar la la utilidad que se llama vamos a ver instalamos apk por acá vamos a utilidades por aquí tenemos vamos vamos a instalar el apk analyzer para ver cómo viene abrimos instalar y aplicaciones instaladas y fire sistema operativo vemos que es de este de arquitectura b7 a sale b7 a b7 a b7 a y ahí está para que no nos engañe bueno entonces ya está eso una vez he hecho esto ya está aquí el free fire se ve interesante los gráficos la optimización se ve se ve muy interesante habría que configurarlo todo desde inicio vamos viendo cómo viene este configurado y los fps es uno los marc bueno gente de mi parte sería todo nada más será que instalar y desinstalar y dejarles el link de free fire aquí en el vídeo saludos voy a estar configurando y voy a estar descargando lo más básico de los recomendables para los recomendables sales saludos chambres y Gracias por ver el video.